Buenas tardes, en el siguiente video les vamos a explicar cómo ingresar al círculo de lectura como comentarista en el Hangout. Primero lo que tenemos que hacer es entrar a la página de Facebook del círculo de lectura. Yo voy a entrar desde mi cuenta de Facebook en www.facebook.com. Voy a escribir mi correo con el que tengo mi cuenta de Facebook y mi contraseña que ya la tengo aquí almacenada y le voy a dar iniciar sesión. Una vez que ya estoy dentro de mi Facebook voy a buscar la página del círculo de lectura Hock, ya me aparece aquí, círculo de lectura Hock, Guadalajara Biblioteca, porque dentro de esta página de Facebook es donde nosotros, o bueno, donde tú encontrarás publicada la liga para entrar al Hangout, a las reuniones del círculo. Y bueno, aquí siempre te va a aparecer una liga como esta, por ejemplo, en este caso siempre los invitamos y siempre les escribimos. Si deseas participar como comentarista, haz clic aquí y bueno, va a ser una liga parecida a esta, plus.google.com hangouts en el evento, ¿no? Bien, o bien también vas a poder entrar por medio de los eventos que publicamos semanalmente haciendo clic al evento. Por ejemplo, este evento es el miércoles, próximo miércoles a las 5 de la tarde. Y en el evento tú vas a poder también entrar al Hangout. Esta sería la liga donde dice Entradas disponibles. Le vamos a dar un clic para entrar al círculo. Automáticamente nos envía al link donde vamos a poder ingresar al evento. Si ustedes se fijan, te pregunta, ¿vas a verlo? ¿Sí? Entonces tú puedes confirmar que vas a asistir. Como sabemos, este evento es público, todo el mundo lo va a poder abrir y va a poder contestar si desea o no participar. Entonces en este caso yo le voy a dar sí. Bien, pero como no estoy dentro de mi cuenta de Gmail, me está preguntando por medio de qué cuenta de correo yo voy a confirmar mi asistencia. En este caso, pues yo tengo mi correo de Gmail. Si ustedes todavía no tienen su correo, es importante que lo creen para poder entrar al Hangout. Yo voy a entrar por medio de mi cuenta, escribiendo mi contraseña y le voy a dar iniciar sesión. Automáticamente entonces, lo voy a quedar cerrado. Ya confirmé mi asistencia. Bueno, le vamos a dar aquí otra vez. ¿Vas a verlo? Le voy a decir que sí. A ver, vamos a recargar la página para ver si me confirmo mi asistencia. Sí. Aquí está. Ruth Medina va a verlo. ¿Sí? Bien. Entonces, el siguiente paso sería que nosotros le demos play al video para poder ingresar. Pero bueno, como en este momento el video no está listo para que nosotros podamos entrar porque el evento es hasta el próximo miércoles. Es por esta razón que todavía no puedo accesar al Hangout. ¿Sí? Otra forma es pedirle aquí para que siempre me lleguen las notificaciones a mi correo sobre los eventos del círculo de lectura, agregar aquí a mis círculos, aquí ya lo tenía agregado, a Ana Irene Ramírez, que si en este caso es la biblioteca o de G virtual. De esta manera aquí en las notificaciones de Google me va a poder llegar la invitación que siempre nos haga la biblioteca sobre los círculos de lectura. Bien. Bueno, esto sería todo por ahora. Más adelante, una vez que ya estemos disponible y próximamente el círculo les diremos qué pasos son los que siguen. Gracias.